i vamos a ver vamos a ver antes creo que esta jugada verdad ah no si me puso in yo ya me van a puso de ratito me salve wey se le puso un 250 y lo metió este campeonato de arriba andale wey andale wey andale andale ay la escopeta wey ay la escopeta wey ay la escopeta wey la escopeta me sigue en todos lados tío en la partida anterior y ahora en la partida esta ay la escopeta las escopetas del averno y 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 vida, puta vida, me pararon por la espalda y tenía una mina puesta por allí, también acá. Casi me maté el cabrón, no sé, no, por ahí, pero no se me dio, no sé, tiene que haber uno, el otro lo he tocado, pero no lo he matado, dale ahora, fuerte, vale, vamos a ver, el respawn cambió, viene uno para la parte derecha, el compañero lo mató, vienen dos para ahí, dos al centro del compañero viene gente, bueno, lo mató, el señor también, pero miren, me pueden dejar algo a mi, por favor, ayuda, me dijeron, me puedo dejar algo a mi y me dejarme al robo con tomate, eso fue lo que me dejaron, una graneta, ellos están aquí, vale, bueno, tiramos las rayas, y let's go, baby, vamos a ir aquí, no, tío, fuerte, de, 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 el, 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 el Nicote lo hace más malo, guine, normal que, un turbuño, le bajamos una bala al piso que me hace falta bala, me vienen por aquí por el medio, ahora es muerto, vienen por aquí de arriba, muerto, muerto, chamina, uff, qué partida esto, no, madre mía, Willy, qué partida, ah, eh, 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 uh, casi me mata, raye de 10, a ver, me mató a compañero, viene por ahí abajo, no sé, no le estoy, no wey, no wey, no wey, a ver, estas rayas no matan en el normal, pues mira, mató al último, qué partidaza wey, servidor más perfecto, acostumbré a jugar contra la gente guidi en el Black Ops 4, que esto va a romper, joder, qué partidaza no, esta partida me la guardo, espérate, al tema de la gente guidi en el que va a romper. Entonces, El niño que va a romper, el niño que va a romper,